¡Suscríbete al canal! 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 lo toleran bien hasta que tiene las consecuencias bien severas y fatales que puede producir la fibrilación auricular. Claro, cuando ya los síntomas están muy avanzados es que suelen las personas acudir. Hay que hacer entonces, quizás doctor, el llamado sea también inicialmente a ir constantemente al médico a chequearse. Sí, Mayelin, tienes razón, pero el problema que tiene la fibrilación auricular es que tú la puedes tener por años y entonces un día tienes y tienes lo que se produce la embolia cerebral, donde es que lo que sucede en la fibrilación auricular es que la aurícula, que es la cámara encima del corazón, está latiendo a 400, 500 latidos por minuto. El ventrículo, que es la parte importante del corazón, no permite que pasen todos esos latidos, pero entonces la sangre en la aurícula camina más lenta y permite que se coagule en unas cavidades que tiene la aurícula. Entonces, eso se puede entonces dislocar, embolizar un pequeño coágulo, bien pequeñito, puede ser del tamaño de la punta de un lápiz y ese coágulo puede tumbarle la parte derecha de una persona donde no puede hablar, no puede caminar y producirle un accidente cerebral. O sea que a pesar de que el paciente haya tolerado la arritmia por meses o por años, puede tener ese evento en cualquier momento, que es lo que más es el evento final que vemos, que más afecta a las personas. Se van a ver muchas personas que tienen accidentes cerebrovasculares y es debido a que han tenido una fibrilación atrial que no sabían que la tenían. Doctor, ¿qué papel o qué factor juega el tema hereditario en esta condición? Bueno, aún no hay una vinculación directa, pero sí hay unos genes que se han identificado de personas que sí tienen más altos riesgos a tener la fibrilación auricular, pero no hay todavía una vinculación directa de descendientes, pero sí en unos tipos de la fibrilación auricular se ha podido determinar un componente genético en él. Doctor, ¿cómo se hace actualmente el diagnóstico de la fibrilación atrial? Es decir, hay avances en la medicina en este aspecto, ¿cómo es el diagnóstico? Bueno, mira, hay una pregunta muy interesante, porque ahora mismo hay una batalla entre las industrias técnicas, tecnológicas, para ayudar a las personas a detectar. Ustedes han visto que hay un reloj, el de la Apple, que trata de detectar eso. También hay, ustedes ahora se anuncian mucho en televisión, una barrita que se llama Cardia, que es para detectar eso. Y también ahora mismo nosotros estamos trabajando con una compañía Samsung, que está desarrollando otro reloj para detectar la fibrilación auricular. Pero lo más importante para las personas en su casa, si quiere saber si tiene fibrilación auricular o no, es tomarse el pulso y darse cuenta si el pulso está irregular. El pulso nuestro siempre es bien regular, es su latido a cada momento que tiene su determinado espacio. Pero si notan que el latido de usted está, que late un poco y después para y que sigue latiendo, que hay una irregularidad, entonces es momento de ir a examinarse con su médico. También se les recomienda que tengan un electrocardiograma por lo menos una vez al año, si sienten palpitaciones o fatiga, siempre ir donde su médico, que solo con apuntarle el corazón o chequearle el pulso, y con eso solo puede determinar si hay algún problema rítmico de la frecuencia cardíaca. Ok. Doctor, justamente usted dice que es una enfermedad silenciosa. ¿Qué tratamientos existen en torno a este tema de la fibrilación atrial? ¿Cómo se puede tratar a un paciente y de qué depende el tratamiento? Bueno, la fibrilación atrial, la principal es prevenir las embolias cerebrales. Entonces, para eso se usan unas medicinas anticoagulantes que le afinan la sangre. La más común usada es la warfarina, que es una anticuada, pero ahora hay unas medicinas nuevas que se usan que son similares a la cumadina, donde interfieren con la coagulación para disminuir el riesgo de que la sangre produzca coágulo en la aurícula, en el atrio, como habíamos discutido anteriormente. Entonces, esa es la principal. Y se usa en pacientes que tienen altos riesgos. Si eres una persona que tiene más de 50 años, que tiene hipertensión o diabética, pues tus riesgos son 10 veces más a tener una embolia cerebral y tener un accidente cerebrovascular. Entonces, esa persona debe tomar esos anticoagulantes, o como le decimos en términos generales, que le afinan la sangre a una. Pero también hay medicamentos que te permiten, son lo que le dicen antirrítmicos, que te permiten mantener el ritmo regular, que te sacan de la fibrilación auricular. En muchos casos, nosotros hacemos lo que se llaman descargas eléctricas para convertir al paciente de la fibrilación auricular a ritmo sinusal y usamos unos medicamentos llamados antirrítmicos que permiten mantener al paciente en el ritmo regular. También se usa medicina para prevenir que el corazón se acelere mucho, que son como medicinas, los beta bloqueadores y los antagonistas del calcio, que permiten que el ventrículo no se acelere tanto como la aurícula. Doctor, ¿cuáles serían las consecuencias quizás de un mal tratamiento en esta condición? De un mal diagnóstico, quizás un mal tratamiento, las comorbilidades que puede traer. Sí. Bueno, imagínate un paciente de 50 años que tenga un accidente cerebrovascular y que no pueda, la mitad del cuerpo esté caída y no la puede utilizar. Ya tú puedes ver la calidad de vida. Él sobreviviría al accidente, el ACV, pero la calidad de vida de ese paciente para el resto de su vida va a ser muy pobre. O sea que no es una condición que lleva a la muerte. O sea, la mortalidad no es tan alta, pero la morbilidad sí es bastante alta y afecta mucho la calidad de vida de los pacientes y también le acorta la vida. Un paciente con un ACV le lleva a muchísimos otros problemas comórbidos. O sea que las consecuencias son fatales. Es tan fácil prevenirlo que da mucha pena cuando muchas de las personas y muchos de los profesionales no detectan a tiempo estos problemas de fibrilación auricular. Doctor, ¿qué opinión tiene usted con respecto al tema del COVID-19? ¿Qué panorama ha visto con relación a esta condición y cómo ha afectado quizás la pandemia a los pacientes con esta condición? Usted, que los médicos son quienes han seguido de primera mano todo este tema del COVID-19, de cómo la pandemia nos ha afectado. Digamos, en este caso, ¿usted qué ha podido evidenciar en los casos de estos pacientes? Sí, sin duda, Mayelin. Una pregunta muy interesante. Como todos sabemos, cuando el COVID-19 comenzó, se pensaba que era un problema respiratorio puramente y que las personas morían por problemas de oxígeno, que aún sigue siendo así. Pero lo que se ha detectado últimamente es que hay una afección cardíaca inmensa y que hay una afección de casi un 18% de miocarditis o de problemas cardíacos. O sea que el COVID-19 ha sido una condición que ha afectado bastante los problemas cardíacos. Por ese ende, la primera condición que se presenta cuando hay una inflamación cardíaca, sea por un infarto, sea por una cirugía, sea por una infección viral, son las fibrilaciones atriales. O sea que ahora hemos visto un aumento inmenso con respecto. ¿Y qué pasa? En el COVID, que es algo que estamos viendo mucho, los problemas de coagulación. Entonces, ¿qué produce los ACV en la fibrilación atrial? Esas embolizaciones por los coágulos. Entonces, también se está viendo un aumento con respecto a eso. O sea que ha sido una cadena tras otra, un evento tras otro, donde el COVID está afectando más los problemas cardíacos. Los problemas cardíacos están exacerbando la aparición más de fibrilación auricular. Los problemas de coagulación combinado con la fibrilación atrial que está llevando a accidentes cerebrovasculares o embolias periféricas. Claro, de acuerdo. Y deben tener un monitoreo mayor, justamente, de estas personas con condiciones. Todo paciente con COVID, nosotros le hacemos una evaluación cardíaca con su electrocardiograma, le hacemos un monitor de siete días, que es un aparatito que se llevan a la casa, que le mide cada latido de su corazón. Porque hay personas que no hemos discutido esto, hay personas que tienen fibrilación auricular a veces, o sea, tiene una o dos veces al año, y la mayor parte del tiempo está en ritmo regular. Son las más difíciles de detectar, y por eso es que las compañías tecnológicas están tan ansiosas en desarrollar esta técnica para detectar eso. Hay pacientes que yo he tenido que han tenido fibrilación auricular una vez al año. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora un chip especial que se lo insertamos debajo de la piel al paciente, y él se puede ir con ese chip a su casa por cinco años. Y ese chip, nosotros por telemetría, a través del teléfono, podemos evaluar todo lo que está haciendo en el corazón, cada latido, y entonces así podemos detectar. Y yo he tenido pacientes que le he tenido el chip puesto, y una semana ya, a los cuatro años antes de quitárselo, ahí tiene su fibrilación auricular. O sea, que hay pacientes que son bien difíciles de detectar, y por eso es importante tener un surveillance, un monitoreo constante de estos pacientes en lo que tú sospechas que pueden tener fibrilación auricular. Qué importante, doctor, y es interesante cómo la ciencia avanza cada día más para tratar a los pacientes de una manera más precisa, ¿no? Hacer un poco más sencillo el tratamiento tanto para los médicos como mejorar la calidad de vida del paciente y que sienta esa confianza también de que su médico lo está monitoreando, que está constantemente pendiente de su evolución, y eso es bien interesante. Doctor, quisiera hablar también sobre la detección. Usted habló de esa palabra. Ahorita lo hablamos hace un momento sobre la forma en que se detecta. Digamos, como esto es un trabajo multidisciplinario, siempre intervienen muchos profesionales de la salud en estas condiciones. ¿Cuál deberían ser los aspectos que debe tener en cuenta un médico primario antes de remitir un paciente al especialista en estos casos? ¿Qué debe tener en cuenta? Sí, lo primero es que tenga un alto índice de sospecha. Si el paciente viene y se está quedando de fatiga, le hace un electrocardiograma, pero el paciente le dice a veces me siento que me dan palpitaciones, que el corazón se me acelera, que siento el corazón brincándome, esas son generalmente las palabras que el paciente usa. Entonces, tiene que tener un alto índice de sospecha. Si el paciente tiene los actores de riesgo, que tiene sobrepeso, más de 45, 50 años, que es hipertenso, que tiene diabetes, o que tiene problemas tiroides, que no hemos hablado de la tiroides, es un problema endocrino que lleva mucho a la fibrilación atrial. Entonces, ya el médico primario tiene que tener ese índice de sospecha y aunque en el momento que evalúa el paciente, el paciente está en ritmo regular, puede pensar, bueno, puede que tenga fibrilación atrial paroxísmica. Paroxísmica es que no la tiene todo el tiempo, que solo la tiene alguna vez. Y en ese momento, entonces, referir al paciente para que se le haga un monitor de evento, que es donde se le ponen los electrocaliogramas, el paciente se va a la casa con él y se le pone por 3, 7, 14 días, hasta 30 días, o decirle al paciente que compre un reloj o que use el cardia, hacerle un ecocaliograma al paciente. Entonces, esas son las evaluaciones iniciales. Si hay mucha sospecha y aún no se ha podido detectar, entonces vamos a lo que te expliqué anteriormente, le insertamos los chips, las computadoras esas debajo de la piel, encima del corazón, que es un procedimiento bien sencillo, o sea, no es una cirugía mayor de que hay que hacerlo, se hace bajo anestesia local en la oficina del médico, donde nosotros le insertamos el chip ahí, el paciente se va con él y la batería dura cuatro años y no está transmitiendo constantemente qué está haciendo ese corazón. o sea, o sea, que el alto índice de sospecha, los factores de riesgo son los más importantes para poder llevar a ese diagnóstico. ¿Hay forma de prevenir, doctor, esta condición? Es decir, ¿qué recomendaciones quizás puede tener la comunidad en general que nos escucha en este momento para tratar de llevar una vida más saludable y justamente, si es posible, tratar de prevenir? Sí, yo soy de los especialistas que me acuso a mí personalmente y a los demás profesionales médicos de que nosotros no hacemos énfasis en las cosas, las dos cosas más importantes que previenen el 50% de los problemas cardiovasculares. Una hora de caminar y como yo le digo a mis pacientes, solo camine en los días que coma. Los días que no coma, no camine. Entonces ellos me dicen, ¿cómo? Pero yo como todos los días. Camino todos los días entonces. Entonces es sumamente importante caminar una hora al día. No tienes que irte a correr ni a hacer triatlón ni ponerte loco haciendo cosas con caminar a una velocidad bien. Lo más importante es no lastimarse. Tú puedes caminar dos millas por hora, 1.5 millas. Con eso es suficiente para disminuir en un 50% ese riesgo cardiovascular. Y la nutrición es sumamente importante. La nutrición, principalmente la nuestra de lo hispano, es muy basada en carbohidratos simples. El arroz, el plátano, el pan, son las tres cosas más importantes de nosotros y son las tres más asociadas con los problemas cardiovasculares. Fíjate que yo no he mencionado grasas. Lo que he mencionado son los carbohidratos y la azúcar. Es el problema principal que no solamente no solamente lleva a la obesidad pero que también lleva a eso. Con esos dos cambios es increíble lo que disminuye el problema cardiovascular en los pacientes. si nosotros sumáramos y esto es algo sumamente importante las medicinas que nosotros usamos disminuyen el riesgo cardiovascular en un 20%. Imagínate, se gastan billones de dólares, trillones de dólares en medicina de presión, de colesterol para disminuir nuestro riesgo de un evento cardiovascular un 20%. Caminar una hora al día y una buena nutrición te lo disminuye un 50%. O sea, casi el doble de lo que disminuye la medicina. Pero sin embargo, las personas no se olvidan de irse tomar su medicina. Van de viaje y se la llevan con ellos y se la toman todos los días. Pero caminar, está lloviendo, hace mucho calor, hoy estoy cansado. O sea que nosotros no tiene efecto secundario, es gratis, completamente accesible a todo el mundo. Los que tienen problemas de rodilla y de espalda, bueno, puedes ir a una piscina a comprar un elíptico o algo así. Pero nosotros desaprovechamos las dos cosas más importantes para disminuir los problemas cardiovasculares. Doctor, finalmente quería preguntarle también sobre su experiencia tratando con la población latina en Estados Unidos. ¿Hay alguna diferencia en tratar esa condición que usted ha visto justamente de los latinos que viven en Estados Unidos a las personas o pacientes no latinos con esta condición? Sí, hay una diferencia sutil pero notable y no solamente con la población anglo o con la población ya latina de muchos años aquí, sino también con la población latina de nuestros países de origen. Y es que el cambio de vida aquí, ya aquí cuando uno llega a los Estados Unidos ya anda en coche para todos los lados, aire acondicionado donde quiera, comodidades donde quiera, los países de nosotros se camina más, hay más actividades que aquí. Entonces, de ende lleva al principal problema que tenemos ahora, que es el sobrepeso y es el origen, la etiología de todo. Entonces, sí, lo veo en personas más jóvenes porque veo que aquí llegamos nosotros con un peso de, que uno aumenta con el tiempo pero es exagerado el peso que tenemos aquí aunque ya en los países nuestros, Latinoamérica, la obesidad también está afectando bastante y se está acercando la obesidad a como está ahora el pueblo americano. O sea que, aunque es una diferencia sutil, está presente el hecho. También, nosotros los hispanos, principalmente los hombres, ignoramos mucho el problema de salud. Aquí, el Anglo se preocupa más y como quieren estar, llegar a su retiro con más salud, le ponen más atención. O sea que aquí, nosotros los hispanos tardamos más en buscar ayuda con ese respecto. Es importante. Aquí, varias conclusiones con el doctor. Pues justamente, hacer actividad física, activarse, la alimentación siempre será un pilar fundamental para prevenir no solamente la obesidad, que son las cosas principales también de este tipo de afecciones, sino mantener una vida saludable. Es justamente el llamado que siempre hacemos en este espacio y le agradecemos, doctor Javier, que haya estado con nosotros aquí en MSP, hablando de este importante tema de la fibrilación natrial, estar atentos a los síntomas, que es una enfermedad silenciosa, si hay que acudir a un profesional apenas vemos síntomas que son claves como los que ha evidenciado el doctor, hay tratamientos muy avanzados en la actualidad para ese tipo de condiciones, entonces, pues no hay excusa para no ir al doctor, para justamente acudir al profesional a tiempo. Al doctor Julián Javier, miembro del Colegio Americano de Cardiología y también de la Sociedad Americana de Cardiología, le agradecemos que haya estado con nosotros aquí hablando de este importante tema, contándonos sobre su experiencia y dándonos estos tips tan importantes a todos los que nos escuchan sobre la fibrilación natrial. Doctor, mil gracias por estar con nosotros. A ustedes. Bueno, doctor, esperamos tenerlo nuevamente hablando con nosotros de otros temas también relacionados con la salud cardiovascular que son tan importantes por estos días. Gracias, doctor. Y a todos nos escuchamos de eso. Claro que sí, ahí esperamos nuevamente con nosotros y a todos ustedes también por haberse conectado. Les recordamos que pueden seguirnos en www.medicinaysaludpública.com Allí pueden ampliar todos estos temas que trabajamos en materia de salud y ciencia en nuestras redes sociales. También nos pueden seguir aquí en Facebook. Estamos como Revista Medicina y Salud Pública y lo invitamos a compartir esta entrevista y otros contenidos que tenemos en nuestras redes sociales. Feliz tarde para todos. Todos los días comunados, otros no. Un enfermero muy agudo como un proceso en el cual video reportajes, micro documentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en Teleoro Canal 13.